No hay que dormir ni descansar, no se debe bostezar. Si la luna despierta está, los ojitos no hay que cerrar. Nunca ustedes podrán ya dormir, nunca sueño van a sentir. No usará más ya su cama, sus ojitos deben abrir. No hay que soñar, no hay que dormir. No usará más.